Canal 9, Biodío Televisión, con el auspicio de Aristía, Experiencia Familiar, presenta El Tiempo, en Noticias Mediodía. Actualizamos la información del tiempo que entrega la Dirección Meteorológica de Chile para nuestras ciudades en la región del Biodío. Aquí está la provincia de Ñuble y su capital, Chillán, que espera cielo nublado variando a parcial durante la tarde con una máxima de 14 grados, probable lluvia el miércoles. Para Concepción, se espera también nublado variando a parcial con 15 grados, probable chubascos el miércoles también. La ciudad de Los Ángeles, tarde nubosa con una temperatura máxima de 15 grados. Y en la provincia de Arauco, Lebu, cielo nublado variando a parcial con 15 grados, mañana 7 y 14 las extremas. Para preparar un desayuno exquisito o un rico sándwich, en Concepción desde siempre han elegido el mejor jamón. El jamón de pechuga, de pollo y de pavo Aristía, porque están elaborados con carne fresca. Son deliciosos, saludables y muy convenientes. Pruébalos y disfruta sus variedades, ahumado, asado, cocido y acaramelado. Con Aristía, el que sabe, sabe. Aristía, experiencia familiar. www.biobiotv.cl Nuestros contenidos en formato video disponibles para que los vuelva a revisar. Notas de prensa y también información relativa a nuestros programas. Y también les contamos que el economista Rafael Garay estará conversando esta noche en el programa Frente Regional junto a Cristian Valdebenito a partir de las nueve y media de la noche. Es todo por el momento en noticias. Gracias por estar junto a nosotros. Hasta pronto. Canal 9, Tío 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 Televisión. Con el auspicio de CDF, vivimos fútbol. Es Tío, somos parte de tu vida. Nueva tarifa prepago Anita, de Entel. Vivir mejor conectado. Presentaron Noticias Mediodía. La primavera empieza en Evita Alta Boutique. Canal 9, Tío Tío Televisión. A continuación.